Yo no sé Por qué me siento hoy tan diferente Por qué no quiero nada con la gente ¿Qué será? Yo no sé Por qué mi cuerpo cambia de algún día Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? El alma y el corazón de ti se anhela Yo no sé Por qué mi cuerpo cambia de algún día Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Que será la aventura de la vida ¿Qué será? La aventura Ahora Me enciende como un sol la primavera Tus sueños se convierten en promesas Y cambia el corazón de quinceanera Que será la aventura ¡Gracias!